¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Rezbel Reza, bienvenidos a Top Show. Top Show. Oigan, no se despeguen de esta cápsula, va a estar muy, muy interesante. Yo sé lo que les digo, para todos los amantes de esta bella y hermosa raza, ustedes ya vieron aquí nuestra portada, nuestra miniatura. Vamos a tener el soporte del Mastín Napolitano aquí en esta expo del Club Canófilo Pura Sangre del Dr. Luis Reyes, aquí desde Puebla. Así es que va a estar muy interesante. Vamos a tener a un experto criador de la raza, platicándonos un poquito del soporte y hablándonos específicamente de las características de estos bellos ejemplares. Quédense con nosotros porque de verdad que va a estar muy interesante. Pero, ¿qué les parece que antes de que iniciemos con esta cápsula, vamos a ver qué nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show? Amigo, si tú eres de los que se preocupan por lo que come tu perro, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con Pro Natural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de forma natural, con proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y omegas. Todos sin conservadores y con ingredientes para humano. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Amigos, como les comenté al principio de esta cápsula, estamos ahora con un especialista en la raza del Mastín Napolitano. Estamos con el ingeniero Edgar Barragán. Él es un especialista en esta raza, es criador además, y nos va a ayudar a entender un poquito, a irnos narrando de lo que vamos a ir viendo en esta especializada. Cuéntanos un poquito, Edgar, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que está este juez juzgando este día? ¿Por qué le llaman soporte? ¿Por qué vamos a ver de especial? Sí, bueno, en realidad es un juzgamiento especializado. La naturaleza del concepto de soporte es porque se hace dentro de una exposición de todas las razas. Bajo la misma secuencia, la dinámica de la exposición de todas las razas. Pero en el momento de llevar a cabo el juzgamiento de la raza Mastín Napolitano, es que se interviene un especialista. Y en este caso muy particular para nosotros como club, es un honor porque tenemos a don Rafael Malo Alcrudo, un especialista de la raza, de hecho muy valorado como juez a nivel internacional, y un gran conocedor. Es el juez que estamos escuchando. Vamos a escuchar, ¿qué dice? Es un caro precioso, con un buen formato. La hembra, el stop debería estar un poquito más marcado, y los ojos son extremadamente claros. Pero bueno, en el caso del macho, los ojos, le pediría al propietario, que, en fin, ahora es un cachorrito, pero como me han dicho que no se dan calificaciones, y vamos a señalar el tipo, pues el tipo es evidentemente el macho. Pero ya digo, ese tipo de, esos problemas de ojos hay que mirarlos más, porque ahora, los animalistas y tal, que lo que en realidad les gustaría, es que no hubieran ni siquiera perros de raza, estar muy sensibles con este tipo de cosas. Así que, que tenemos que esmerarnos en, en hacer ojos más limpios. El perro es precioso, pero, a pesar de ello, a pesar de los ojos, va a ser el mejor cachorro. ¿Vale? Estamos viendo, ingeniero, que, eh, es diferente el juzgamiento, eh, a lo que normalmente vemos aquí en las exposiciones, ¿no? Porque ahora, el juez al dar su determinación, su fallo, da una explicación de lo que está haciendo, y por qué ha dado un veredicto, ¿no? Claro, sí, este es un formato muy, este, muy europeo, y particularmente de eventos especializados de raza, donde efectivamente, los especialistas, eh, hacen una calificación, pero sobre todo, son una gran herramienta, como formación de los criadores, y de los expositores, porque el juez, no solo se limita a dar una evaluación final, de primero, segundo, y tercero, sino que establece los criterios, de manera abierta, por las cuales decidió esas posiciones, marcando virtudes, pero también defectos en los ejemplares, y eso, a la larga, educa a los criadores y expositores. Claro, es importante saber la opinión de un experto, vamos a ver a estos ejemplares. Top Show Bien amigos, pues ustedes están viendo, y este es el mismo formato, con todas las categorías, iniciamos, como bien dijimos, con Cachorro A, estamos ahorita con Cachorro B, continuaremos con Joven, y después con las clases abiertas, y adultas, así es que, vamos a continuar con esto, e irles dando, pues los resultados, para no hacerlo tan largo, ir dando los resultados, según la apreciación, del juez especialista, en este soporte, del Mastín Napolitano. Bien, vamos a escuchar, al juez. Bueno, vamos a ver, estos dos cachorros, el primero, es un perro precioso, un perro, perdón, porque la belleza, es algo subjetivo, es un perro, de primer nivel, un perro, con categoría de campeón, con el stop bien marcado, los párpados, un poco caídos, pero los párpados, caídos, en realidad, si no es excesivo, no molestan al ojo, tanto como el entropión, el entropión, eso es letal, porque es como tener, siempre una chinita, en el ojo, el perro, me encanta, una línea superior, fantástica, muy buenos hombros, las angulaciones, balanceadas, porque a veces, se dan la raza también, pues tienen muy buenos hombros, y luego son derechos de atrás, con lo cual, el movimiento se va a hacer cargadas, me encanta el perro, sinceramente, me encanta, y el segundo, pues es un perro, que también está muy bien, todavía, la cabeza, no la tiene, pues tan, prácticamente terminada, como la tiene el primero, tiene también buenos hombros, una línea superior correcta, el stop, me gustaría, un poquito más marcado, los dos tienen, el carácter típico del Mastin, así que van a ser, primero, y segundo. Bien, pues ya vimos ahí, y escuchamos el resultado, con el veredicto, del juez, de España, y ha dado ya, tu resultado final. Cuéntenos, ingeniero, qué es lo que vamos a ver ahorita, qué categoría. Sí, a continuación, es la categoría joven, que es perros de 9 a 15 meses, una edad, es interesante, porque aquí, ya los perros, empiezan a demostrar, lo que van a, las características, que van a potenciar, al término de su desarrollo, insisto, es aquí, donde empezamos a ver, a las promesas, de la raza. Según el estándar, cuál es la talla, que está permitida, o preferentemente, requerida, para esta raza. Claro, la raza, el estándar, lo establece, una altura, para el caso de los machos, de 65 a 75 centímetros, a la cruz. Es verdad, es un rango, muy, muy amplio, de hecho, por eso, es que en ocasiones, tenemos un gran conflicto, con el tema de pesos, porque sí, efectivamente, podemos tener, un perro, que cumple con todas, las características, que es el estándar, pero al ser de una talla, de 65 centímetros, contra otro, igual de bueno, de 75, pues obviamente, vamos a tener diferencias, interesantes en los pesos, pero ese es el rango, en la talla de los perros. Ingeniero, se llama, es que usted, presidente del club, del gran moloso italiano, cuéntenos, con cuántos miembros, cuentan ustedes, aquí en el club. Bueno, el club, este tiene, podría decirlo así, tiene un número variable, de miembros, en realidad, este podría decirle, que de manera activa, y quienes realmente, contribuyen, con trabajo y esfuerzo, estaríamos hablando, de un grupo, de una docena de personas, quienes, este, tratamos de mover, hacia un buen término, el desarrollo, y la difusión, de la raza en México. Pues vamos a ver, amigos, es la misma temática, de lo que hace el juez, observa cada uno, pide movimientos, ¿qué es lo que califica? cuéntanos. Bueno, aquí, este, en un primer momento, lo que califica, es al perro, en estática, que es cuando, precisamente, los manejadores, aprovechan para posar, de la mejor manera, sus perros, porque, lo que va a verificar, es precisamente, la estructura general, del perro, algunos detalles, este, como es el caso, de la, de las mordidas, este, el que los dientes, sean, este, correctos y completos, el tema de los ojos, el implante de las orejas, y algunas características, muy particulares, de la cabeza, que es la que distingue, a la raza, y por supuesto, en este caso, que estamos hablando, de los machos, pues tiene, que verificar, la existencia, de los dos testículos, descendidos, y ya, en un segundo momento, es lo que estamos viendo ahora, que es este, al perro, en dinámica, ya donde, tiene que ver reflejada, una buena estructura, con un buen movimiento. Vemos colores diversos, este ingeniero, que colores son, los que están permitidos, dentro del estándar. Claro, el estándar, establece, cuatro colores, que son el, el negro, el gris, este, que le llamamos, fulbo, y este, el color caoba, que es un color, un café un poco más oscuro, son los cuatro colores permitidos, y todos pueden ser, este, atigrados, y la otra, es que, se permite, pequeñas manchas blancas, tanto en el pecho, y como en la punta de los dedos. Ok, amigos, pues vamos a, a dejar que el juez, termine de examinar, revisar a cada uno, de los ejemplares, en esta categoría, de los machos jóvenes, si estemos bien, ingeniero, y, pues al final, vamos a abrir micrófonos, para ver, cuál ha sido, su decisión final, y la explicación, por qué está dando, un ganador, en esta categoría. ¡Gracias! Ingeniero Edgar, algo importante, que creo yo, debemos saber, los que no conocemos, a fondo, mucho, de su raza, ¿cuáles son las características, que debemos conocer, saber, o que, representan mayormente, a esta raza? Bueno, sí, algo que, que es muy característica, y que creo que, que identifica, como algunas otras razas, a este particular, en Mastinapolitano, es la cabeza, o sea, es creo que, lo primero que volteamos a ver, cuando presenciamos, un ejemplar de estos, sin embargo, hay que tener cuidado, en entender, inclusive, las características, de la misma, una cosa importante, es que efectivamente, la cabeza, debe tener un volumen, que dé la impresión, de que es un cráneo, grande, amplio, en relación, al cuerpo, en lo general, sí, es muy común, que en nuestra raza, a veces, perdemos de vista esto, y tenemos perros, con estructuras muy bonitas, y todo eso, pero con cabezas, que no cumplen, con las proporciones, que el propio estándar, establece, la cabeza, pues obviamente, está vestida de arrugas, este, hay algunas, que son muy características, este, como son las que presentan, la nariz, como son las que, podemos ver, que desciende del ojo, hacia la parte baja del labio, sí, son algunas características, de la, de las arrugas, y un punto importante, también es el, la, la papada, que es muy característica, de, en el mastín napolitano, sin embargo, pues también, este, eso que, muchas veces, ha sido la característica, que distingue a la raza, se ha exacerbado, llegando a excesos, que inclusive, ponen en riesgo, la salud del animal, entonces, eso es un tema, que también vale mucho, la pena comentar, a cuidar. Claro, vamos a ver, ingeniero, perdón que lo interrumpa, creo que ya terminó el juez, o que vamos a escucharlo, en su, este, en su, veredicto final. Estoy pasando como un chico, en una tienda de caramelos, bueno, aquí, hemos cogido estos cuatro perros, eh, entre el primero, y el cuarto, no tenía ninguna duda, no por nada, el primero, es la pera limonera, es un, una, un pedazo de perro, impresionante, en todos los aspectos, hay un perro, pues, que puede competir, y ganar en cualquier lado, y el cuarto, pues, todavía, necesita terminar la cabeza, se mueve fenomenal, pero necesita, y entonces, mi duda, era, entre el segundo, y el tercero, y aquí, sí que, cualquier opinión, diferente a la mía, puede valer, porque, si estuviera tan claro, el, el primero, está rozando, la cabeza, rozando, el hipertipo, pero, tiene, el cráneo, plano, la, el stop muy marcado, un bonito perfil, se mueve muy bien, también es un poquito más corto, el otro, tiene un cuerpo, impresionante, en parado, en movimiento, pensemos, o sea, no, los mastigas napolitanos, como sabéis, perfectamente, no necesita, moverse, como, que se yo, como, pero, sí que necesita moverse, el perro parado, tiene una morfología, espectacular, le falta un poquito, de, de stop, pero, son perros jóvenes, y pensar, que esta es la época, que está más feos, porque no son, ni cachorros, ni tal, le pone una vela, la virgen de Guadalupe, el segundo, para que no se te desparrame más, por eso, pero bueno, entonces, vamos a ser, primero, segundo, tercero, y cuarto. Bien amigos, pues ya escucharon ustedes ahí, la decisión del juez, con una excelente explicación, ingeniero, ¿está de acuerdo? Sí, por supuesto, inclusive, creo que pone de manifiesto, lo que acabábamos de comentar, ese detalle de cuidar, no caer en los excesos, ¿no? Aquí lo que marca el juez, es la posibilidad, que no es un hecho, pero es la posibilidad, que por ejemplo, aquí en otro lugar, el segundo lugar, es un perro que, de grandes características, pero que empieza ya a rayar, en el hipertipo, el riesgo es que, pues es un perro, que va a seguir desarrollando, y que puede en ese momento, ahora sí, caer en lo mismo. Perfecto, pues vamos a ver, ¿qué clase continúa? Ahorita iríamos, con las crías mexicanas, y libres. Perfecto, vamos a estar atentos. Estamos viendo, en este momento, la participación, de esta categoría, de cría mexicana. Esto quiere decir, que estos perros, ya son nacidos, aquí en México. Estamos viendo ahí, al juez, observando ya, a cada uno, de los ejemplares, y posteriormente, vamos a ver, cuál es su veredicto. Los perros malos, me estoy quedando, impresionado, ojiplático, que decimos en España, por la calidad, de los perros que tenéis, o sea, el perro perfecto, no existe, pero, aquí tenemos dos perros, que, podían competir, sin ningún problema. Entonces, tengo que decidir, quién pongo primero, y quién pongo segundo. Y claro, todo, pues, uno tiene una cosa, que me gusta más, y otro tiene otra cosa, que me gusta menos, etc. Pero, tienes que, que, que tener tus prioridades, que no tienen por qué ser las de todos. Entonces, el orden, los dos perros, ya digo, son, excelente, el orden va a ser, tal como está. ¿Y qué motivo? Pues, el motivo, el, el perro, digamos, gris, pues, tiene el stop, más, marcado, los ojos los tiene más limpios, y tiene mejores aplomos. El negro, el, los ojos, pues, los podría tener un poquito más limpios, pero tiene mejor línea superior, el, o sea, que haga esas cosas los mastines, es normal, porque en el fondo, no les gusta estar en el ring, pero tiene mejor línea superior, pero no por eso, pues, se mueve mejor, y está un poquito más blando de manos, que el gris. En fin, siendo, felicitando a los dos, eh, el orden va a ser, primero, y segundo. un orgullo ingeniero, que el juez internacional, haya comentado, de la calidad que ya se está teniendo aquí en México, ¿no? Sí, por supuesto, de hecho, con orgullo puedo comentar, que el nivel de crianza, de calidad de ejemplares en México, es ya de, de, muy importante, inclusive reconocido, por los propios italianos, y por gente de Europa, dedicado a esto, ¿no? O sea, eh, como, con el esfuerzo que requiere, pero los últimos años, se ha logrado niveles importantes de crianza en México. Excelente, pues, felicidades, la verdad. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué categoría es la que vamos a ver? La libre, que sería la que seguiría. Perfecto, pues, vamos a ver. ¿Es solamente un ejemplar, ingeniero? En esta ocasión, sí se está presentando únicamente un ejemplar en esta categoría, este es un perro, inclusive lo puedo comentar, es un perro ya de siete años, pero que habría que destacar sus características, y sobre todo la salud, ¿no? Que el perro presenta a esta edad, ya muy complicada para nuestra raza. Claro. El problema de los callos, lo veo muy marcado en esta raza, se debe, obviamente, me imagino que al peso del ejemplar, ¿no? Efectivamente, es una característica que incluso es tolerada por eso, porque está relacionada con el peso, con la molosidad del perro. Claro. Perfecto, pues vamos a ver, es el único ejemplar en pista, vamos a ver cuál es la reacción, y qué es lo que nos dice el juez. ¡Vamos, Eduardo, vamos! ¡Vamos, Fernando, vamos! Bueno, pues otro perro súper típico, que encima me acaba de decir el presentador, que tiene ocho años, y en esta raza, ¿cuántos años? Sí, bueno, pues siete años es igual, pero en esta raza, estar en la condición es que está, es fantástico. Está, pues un poquito delgado, ya me lo imaginaba, ya os lo he dicho, porque debe tener perras en celo cerca, pues tiene, mirad, como os decía al principio, para jugar esta raza, hay que quererla, y para criar, hay que quererla más todavía. Por eso, el mérito, cuando se tiene un perro de, un asti napolitano, de alto nivel, y lo digo, que pueden oír los de las demás razas, tiene más mérito, que perros de muchas otras razas, del mismo, de la misma calidad. Porque hay que querernos mucho, y es muy sacrificado, criarlos muy caro, y tal. Así que vamos a darle también excelente a este perro, y me lo sigo pasando, bueno. ¿Qué categoría tenemos ahora en pista? En este momento, se está, aquí más bien es el tema del punto preferente, esos perros que ya han acumulado, al menos 12 puntos de campeonato, y que obviamente están buscando, completar sus campeonatos, acumulando el preferente, que es requisito para tramitar un título. Claro, a sus 8 puntos normales, sí, el punto preferente, nada más un ejemplar, ¿lo está buscando? En este caso sí, así es. De hecho, hay que reconocerlo, el Mastinero también es una persona, un tanto apática, hacia lo que es el show, sí. Entonces, por eso es que no vemos muchos ahora, buscando títulos y todo eso, o la presencia de la raza, en circuitos, es normalmente, y desafortunadamente escasa, sí. Bueno, pues ahí estamos viendo, la razón por la que nada más, hay un solo ejemplar, ahora, en esta categoría, buscando su punto preferente. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ingeniero, ¿qué es lo que vamos a ver ahora ya? Bueno, aquí ya es, se culmina, por parte de los machos, las diferentes categorías, y ahorita pasarán los vencedores, de cada categoría, para que el juez determine, cuál es el macho vencedor. Esto es también para Punto Machos, ¿no? Punto Machos, efectivamente. Perfecto, vamos a ver. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿Has seleccionado dos? ¿Qué es lo que pide? Ahorita va a comparar los movimientos de los dos ejemplares, porque entiendo que de ahí tomar su decisión respecto al mejor de los machos. Ok, vamos a verlo entonces. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, pues es la misma mecánica con cada uno de los ejemplares. Vamos a dejar que el juez revise nuevamente a cada uno y estaremos ya transmitiendo a la hora de que va a tomar su decisión para este que es el punto machos. Bueno, pues son los cinco perros, son cinco perros extraordinarios. El primero, desde el primer momento que lo he visto, me ha encantado. Es un perro joven todavía, con una cabeza ideal, sano, en el sentido de ponerle comillas, con buen temperamento, se mueve muy bien, pasa de todo, pero por eso es un máster y no bonita, ¿no? Y luego, pues el espabilado de esturno, hay maneras de juzgar y juzgar, ¿no? Pues el espabilado de esturno diría, ah, pero es que la colita se le sube para arriba. Y a quién le importa la cola, ¿no? El segundo perro, pues es también impresionante, como he dicho antes. Es un perrazo con un hueso tremendo, muy típico. Es que realmente típicos son los cinco, ¿eh? Y cada uno, pues bueno, pues tiene sus carencias, como digo siempre. Cuando uno juzga perros, el error es poner un perro malo, pero entre perros buenos, pues ahí ya son las prioridades, ¿vale? El tercero creo que es el perro veterano, casi veterano, fantástico. Ese también, pues los ojos me gustarían un poquito mejor. Y ese me encanta, pero todavía es muy jovencito. Así que muchas gracias por venir, ¿eh? ¡Bravo! Cuando estaba usted tan errado, ingeniero, así fue, el perro joven, ¿verdad? El perro joven, sí, efectivamente. Te digo, es muy evidente, cuando creo que nos hemos acostumbrado a ver más tines, las características son sobresalientes de este perro. Bien lo ha mencionado el juez, es un perro joven, que con un gran potencial, ¿no? Pero para imponerse en este momento al resto de los ejemplares, pues habla muy bien de la calidad del perro. Excelente. Ingeniero, vamos ahora a la misma mecánica que hemos visto con los machos, pero ahora van a pasar las hembras. ¿Verdad? Sí, efectivamente, es el turno de las hembras, igual en las mismas categorías, para también ahí al final definir a la hembra vencedora al punto. Exactamente, así como lo dijo el ingeniero, para no pasar todo, va a ser lo mismo, y al final estaremos viendo a la hembra vencedora, que esta a su vez estará compitiendo ya por la raza, ya con todos los machos, ¿no? Sí, al final, efectivamente, para la definición del mejor de raza, pasarán el macho vencedor, la hembra vencedora, y los que entren como especiales, es decir, perros que ya tienen título de campeón mexicano. Ah, perfecto, ok, muy bien, pues vamos a ver entonces, al final, cuál fue la hembra vencedora. Top Show. Bien amigos, estamos ahora en el punto hembras, vamos a ver quién es la mejor hembra del Mastín Laponitano. Bueno, pues ahí tenemos a la mejor hembra del soporte, vamos a escuchar al juez. Pues eso, que son unas perras fenomenales, y cuando hablamos de pata, pensar que la perra que ha ganado, lleva todas las húbres, porque me han dicho que tiene cachorros de dos o tres semanas, entonces, la proporción de la pata y el pecho es exactamente la correcta, lo que pasa es que con la piel de las húbres, pues se disimula. Pero vaya, vaya perrazas. Menos el Handel III, que es muy malo, pero todos los demás... Ingeniero Edgar, ¿qué vamos a ver ahorita? ¿Qué categorías ya? Bueno, esta ya es la final para la decisión del mejor de raza. Entran ya los perros que entran de categoría especial, campeones mexicanos, y el macho vencedor y la hembra vencedora. Perfecto, así es que vamos a ver lo mejor de esta tarde, en esta exposición, estamos viendo ya lo que va a ser el mejor de la raza. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 PRONATURAL BARV IAMSTAFF DE RESBIL PRESENTARON PRONATURAL BARV